En el Consejo de Bogotá le rindieron un homenaje a Fabiola Posada, la reconocida gordita Fabiola. La humorista hizo parte de esa corporación en los años 2002 y 2003. En el Consejo de Bogotá permaneció en Cámara Ardiente la gordita Fabiola, quien hizo parte de esa corporación en los años 2002 y 2003. Yo soy vecina aquí del sector y pues cuando me enteré que estaba la gordita acá en Cámara Ardiente, quise venir a hacer una oración por ella y agradecerle por lo que ha hecho por las mujeres con sobrepeso. Siempre la vi como una referente de una mujer que se amaba a sí misma, que lo que buscaba era tener salud y que siempre con sus pintas y con su forma de ser y todo, y con su alegría y con sus chistes, pues siempre fue una persona muy importante para el medio. Antes que todo eso, lo más importante es la partida de una gran amiga, una amiga incondicional, leal, un ser humano inigualable, con grandes virtudes, y que pues bueno, todos los colombianos no tenemos palabras para agradecerle toda la alegría, el humor y la alegría que llevó a cada uno de los colombianos. Su hijo, David Polanía, envió un sentido mensaje. Gracias mamita por todo, sigue cuidándonos y haciéndonos reír desde el cielo. Ante el fallecimiento, las reacciones en redes sociales por sus colegas no se hicieron esperar. Fabiolita Posada fue un ser maravilloso, tan buena amiga, tan buena compañera de trabajo. Dios la tenga en su gloria. Dolor y consternación en nuestra familia, sábados felices. Nuestra amiga, hermana, compañera y madre de nuestro programa se nos fue. Desde Cable Noticias, lamentamos la muerte de Fabiola Emilia Posada. Condolencias para su familia y paz en su tumba. Cable Noticias